Una presentación... Lejos de encontrar respaldo en la Comisión de Hacienda, al ministro Carlos Cáceres, los diputados le dejaron claro por qué no darán sus votos para la aprobación del presupuesto de este año. Aunque el funcionario lo califica de equilibrado, desconoce cómo se financiarán rubros como las pensiones, ley de veteranos y el ITFA. La transparencia, la rapidez de cómo ahora se manejan las finanzas públicas, creo que otros años no ha habido esa oportunidad de presentar las finanzas públicas apenas cuando recién hace una semana se cerró el año. Arena reclamó al funcionario del Ejecutivo la falta de voluntad política para llegar a un acuerdo. A pesar de las reuniones en casa presidencial, la negativa de la máxima dirigencia del FMLN le está pasando factura al gobierno. El secretario general del FMLN dijo que no necesita de los votos de Arena. Está faltándole el respeto, no solamente Arena, a los otros partidos políticos, porque les está diciendo ustedes votarán. ¿Por qué? Porque son obedientes. Partidos como Gana, PCN y PDC no darán su aval hasta que sean incluidos todos los gastos. Incluso hicieron un llamado para ser tomados en cuenta, porque al final la decisión es de la Comisión de Hacienda y no de los encuentros en Capre. Que respetamos o respeto todos los esfuerzos políticos de negociación que se puedan estar haciendo. Pero en estricto rigor constitucional, eso está fuera del marco constitucional. ¿Cuáles son las cantidades, las partidas presupuestarias que no están contempladas en el proyecto, pero que hoy día a raíz de todo este intercambio de información, todos conocemos que existen y todos sabemos que se les tiene que hacer frente porque hay que pagarlas? Hay dos vías. Una es vía préstamo o vía impuesto. Algo que tenemos que saberlo porque al final sabemos que a medio tiempo, podemos decir, va a necesitar recursos el gobierno en algunos temas. Hoy por hoy el gobierno solamente tiene el respaldo de los 31 legisladores del FMLN. Es obligación de la Asamblea decretar el presupuesto general de la nación. Eso lo expresa el artículo 131 ordinal 8 de la Constitución. No le está dando el mandato si quiere o no quiere. Le dice decrételo, apruébelo. Tal como se encuentran las negociaciones, difícilmente se tenga presupuesto aprobado en la primera plenaria del año. De momento las instituciones funcionan de manera administrativa con el de 2016. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.